¡Aaah! Para decirte que en mi senda sólida por tu hermosura sufrí, sufriré Hoy que rendido llegué ante tu ser virginal Ten compasión de mi amor, mira no lo hagas penar A mi pobre corazón, niña ven a consolar Con la luz de tu mirar Muy melancólico solo me hallaba yo Imaginando tu gracioso ser Tu cuerpo cálido manifestándole a todo el orbe micro y padecer Al verme ausente de ti, suspiraba sin cesar Estaciado de pasión, mi consuelo era llorar Aquel acervo dolor que mi pecho traspasó Ahora velo a consolar Si no fuera un tímido y en buenos términos Platicaría la ausencia de los dos Que diga el círculo si no es verídico Que lo más triste es el último adiós Hermosa luz del sentir que alumbraba tu deidad Ángel de mi corazón, ya me voy a retirar Solo te pido el perdón y te suplico mi bien No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar No me vayas de mi corazón Lo de de mi corazón, ya me vayas a olvidar No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar Escribe, como pi escucha Me vayas a olvidar Gracias.